Les traigo un escándalo, nada más y nada menos que de Luis Carlos Ortiz, el condición del telediario con la licenciada María Julia, que pues es un seriecito y todo, se hizo viral por andar bailando como Michael Jackson. Ah, sí, ¿qué le sale? Él era muy formalito. Fíjate, él nos enteró que lo estaban grabando porque estaban en un corte y pusieron de fondo la de Thriller. Y chéquense cómo baila, papá. Se lo sabe completita la coreografía, ¿eh? ¡Amano! ¡Amano! ¡Oye! ¡Eso, Luis Carlos! Oye, se le da a Luis Carlos Ortiz todo el baile. También él interpretaba o imitaba a Luis Miguel. Él imitaba a Luis Miguel, pero bien puede imitar también a Michael porque ir a César la coreografía completa. Oye, parece que puede ser el doble oficial de Michael Jackson. Tan seriecito que se ve y tantos buenos pasos que hace muy bien para Luis Carlos. No, pues entonces se ve que era súper fan. Es de su generación, pues allí lo tiene. Y esto fue... ¡Qué escándalo!